lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 21 de octubre el evangelio según san mateo capítulo 20 los obreros de la viña porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día los envió a su viña saliendo cerca de la hora tercera del día vi a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo y ellos fueron salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo y saliendo cerca de la hora undécima halló a otros que estaban desocupados y les dijo porque estáis aquí todo el día desocupados le dijeron porque nadie nos ha contratado él les dijo y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo cuando llegó la noche el señor de la viña dijo a su mayordomo llama a los obreros y págales el jornal comenzando desde los postreros hasta los primeros y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más pero también ellos recibieron cada uno un denario y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia y diciendo estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día él respondiendo dijo a uno de ellos amigo no te hago agravio no conviniste conmigo en un denario toma lo que es tuyo y vete pero quiero dar a este postrero como a ti no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío o tienes tu envidia porque yo soy bueno así los primeros serán postreros y los postreros primeros porque muchos son llamados más pocos escogidos nuevamente jesús anuncia su muerte subiendo jesús a jerusalén tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo he aquí subimos a jerusalén y el hijo del hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que les carnezcan le azoten y la crucifiquen más al tercer día resucitará petición de santiago y de juan entonces se le acercó la madre de los hijos de cebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo él le dijo que quieres ella le dijo ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda entonces jesús respondiendo dijo no sabéis lo que pedís podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado y ellos le dijeron podemos él les dijo a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo sino aquellos para quienes está preparado por mi padre cuando los diez oyeron esto se enojaron contra los dos hermanos entonces jesús llamándolos dijo sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad más entre vosotros no será así sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar a su vida en rescate por muchos dos ciegos reciben la vista al salir ellos de jericó le seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino cuando oyeron que jesús pasaba clamaron diciendo señor hijo de david ten misericordia de nosotros y la gente les reprendió para que callasen pero ellos clamaban más diciendo señor hijo de david ten misericordia de nosotros y deteniéndose jesús los llamó y les dijo que queréis que os haga ellos le dijeron señor que sean abiertos nuestros ojos entonces jesús compadecido les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron evangelio según san mateo capítulo 21 la entrada triunfal en jerusalén cuando se acercaron a jerusalén y vinieron a pezfaje al monte de los olivos jesús envió dos discípulos diciéndoles id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella desatadla y traedmelos y si alguien os dijere algo decid el señor lo necesita y luego los enviará todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo decid a la hija de sion y aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna sobre un pollino hijo de animal de carga y los discípulos fueron e hicieron como jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo osana al hijo de david bendito el que viene en el nombre del señor osana en las alturas cuando entró él en jerusalén todas las ciudades se conmovió diciendo quién es éste y la gente decía este es jesús el profeta de nazaret de galilea purificación del templo y entró jesús en el templo de dios y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas y le dijo escrito está mi casa casa de oración será llamada más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones y vinieron a él en el templo ciegos y los sanó pero los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo osana el hijo de david se indignaron y le dijeron oyes lo que estos dicen y jesús les dijo si nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza y dejándolos salió fuera de la ciudad a betania y posó allí maldición de la higuera estéril por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hoja solamente y le dijo nunca jamás nazca de ti fruto y luego se secó la higuera viendo eso los discípulos decían maravillados cómo es que se secó enseguida la higuera respondiendo jesús les dijo de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis no sólo haréis esto de la higuera sino que si a este monte dijereis quítate y échate en el mar será hecho y todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis la autoridad de jesús cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad respondiendo jesús les dijo yo también os haré una pregunta y si me la contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas el bautismo de juan de donde era del cielo o de los hombres ellos entonces discutían entre sí diciendo si decimos del cielo nos dirá porque pues no le creísteis y si decimos de los hombres tememos al pueblo porque todos tienen a juan por profeta y respondiendo a jesús dijeron no sabemos y él también le dijo tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas parábola de los dos hijos pero qué os parece un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo hijo ve hoy a trabajar en mi viña respondiendo él dijo no quiero pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo sí señor voy y no fue cuál de los dos hizo la voluntad de su padre dijeron ellos el primero Jesús les dijo de ciertos digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de dios porque vino a vosotros juan en camino de justicia y no le creísteis pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle los labradores malvados oído otra parábola hubo un hombre padre de familia el cual plantó una viña la acercó de vallado cabó en ella un lagar edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos y cuando se acercó el tiempo de los frutos envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos más los labradores tomando a los siervos a uno golpearon a otro mataron y a otro apedrearon envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera finalmente les envió su hijo diciendo tendrán respeto a mi hijo más los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí este es el heredero venid matémosle y apoderemos de su heredad y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron cuando venga pues el señor de la viña que hará aquellos labradores le dijeron a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le pagan el fruto a su tiempo jesús les dijo nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo el señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos por tanto os digo que el reino de dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos pero al buscar cómo echarle mano temían el pueblo porque éste le tenía por profeta evangelio según san mateo capítulo 22 parábola de la fiesta de bodas respondiendo jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas más estos no quisieron venir volvió a enviar otros siervos diciendo decide a los convidados y aquí he preparado mi comida mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto venid a las bodas más ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó aquellos homicidas y quemó su ciudad entonces dijo a sus siervos las bodas a la verdad están preparadas más los que fueron convidados no eran dignos y después a la salida de los caminos y llamada las bodas a cuantos halléis y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo amigo cómo entraste aquí sin estar vestido de boda más él enmudeció entonces el rey dijo a los que servían atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes porque muchos son llamados y pocos escogidos la cuestión del tributo entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo maestro sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres dinos pues qué te parece es lícito dar tributo a cesar o no pero jesús conociendo la malicia de ellos les dijo porque me tentáis hipócritas mostradme la moneda del tributo y ellos le presentaron un denario entonces les dijo de quién es esta imagen y la inscripción le dijeron de cesar y les dijo dad pues a cesar lo que es de cesar y adiós lo que es de dios oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron la pregunta sobre la resurrección aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo maestro moisés dijo si alguno muriere sin hijos su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano hubo pues entre nosotros siete hermanos el primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano de la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo y después de todos murió también la mujer en la resurrección pues de cuál de los siete será ella mujer ya que todos la tuvieron entonces respondiendo jesús les dijo erráis ignorando las escrituras y el poder de dios porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento si no serán como los ángeles de dios en el cielo pero respecto a la resurrección de los muertos no habéis leído lo que os fue dicho por dios cuando dijo yo soy el dios de abraham el dios de isaac y el dios de jacob dios no es dios de muertos sino de vivos oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina el gran mandamiento entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos se juntaron a una y uno de ellos intréprete de la ley preguntó por tentarle diciendo maestro cuál es el gran mandamiento en la ley jesús le dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente ese es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas de quién es hijo el cristo y estando juntos los fariseos jesús les preguntó diciendo qué pensáis del cristo de quién es hijo le dijeron de david él les dijo pues como david en el espíritu le llama señor diciendo dijo el señor a mi señor siéntete a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies pues si david le llama señor como es su hijo y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más